¿Para qué estamos puestísimos ya? ¿Preparados? ¡Venga! ¡Vámonos, Fees! ¡Aguas, Aguas! ¡Cuidado! ¡Con cuidadito, chicas! ¡Con cuidado! ¡No se vayan! ¡No se vayan, chicas! a dónde van a dónde van viene el ramo como que no quieren compromiso compadre nombre le andan huyendo ya se la saben como que ya se la saben ahora nuestro muchacho dice ah y ah 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 ¡Ey! 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 ¿A dónde el gaso? ¡Espale! ¿Ya su muchachos? ¡Con eso! ¿A dónde lo llevábamos? ¡Ey! 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 Adiós Cartinas, adiós billares, adiós lugares de perdición Ahora Nuestro amigo Servando Solamente dedicará su tiempo A la casa Al trabajo Y del trabajo a la casa A ver Van a cargar el novio Nos van a meter para arriba Van a cargarlo A partir de hoy Será su nombre de bien Un hombre Hogareño No le vayan a quitar los zapatos Por favor Vamos para arriba Vamos para arriba Con cuidado muchachos Ahí Ahí Cuéntalo Ay Dios mío Nosotros vamos a ir quitando los zapatos Para que la doña se los ponga Que se tiene todo Ay compadre Ay compadre Ay compadre Muy tarde compadre Ya lo chocó el diablo No Según dice Cuenta la historia Cuenta la leyenda Que aquel novio Que aquel novio que pisa El suelo Sin zapatos Lo dejaron Pues está condenado A ser mandilón Por el resto de su vida Bueno Muy tarde compadre Lo hubiéramos dicho Pues sí pero no Para la próxima Ahí está la novia Poniendo Primero el zapato Primero el zapato Luego el calcetín No sé qué No sé qué Cada quien se lo pone como quiere Atendiendo a su esposo Como va a ser también A partir de hoy Cada que llegue de trabajar Quitarle los zapatitos Darle un masajito en los pies Así es Nunca me ha pasado Pero me han contado Si quiera hoy Amigo observando Deja que te ponga los zapatos Tu esposa Ya no Más adelante Quién sabe No sabemos A Paquito Pues no Paqué les digo Paquito Paquito El aplauso Ahora viene El ramo Ahora sí viene el ramo La novia se va a subir a la silla ¿No? Mira como que De ahí está bien ¿Dónde? 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 ¿Dónde quiere ella? Que cochalice Vamos a la cuenta de ocho A ritmo de mambo Nos vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, rango ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váganos! ¡Váganos! ¡1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Rango! ¡Váganos! 2, 2, 3, 4, 5, ¡Ándenle! Se nos adelantó, ahí está, felicidades a la ganadora Va a cambiar, ya le, ándenle, ya le amenazó Ya, ya, ya va a ser la próxima ella, dice ¿Ya está cansada? ¿Ya está cansada? ¡Ándenle, Ándenle! ¡A bailarle! ¡A los novios! ¡A ver, los amiguitos de este lado! Con el mismo vestuario, así es que hay que pasar a bailar ¡Ahí la vamos con esta bailando el tema para ustedes! ¡Ahí la vamos con esta bailando! 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 El paño que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado El odio que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado Que nos cubra la paciencia, eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza, la que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos ¡Eso! ¡Qué bárbaro, Chotarro! ¡Eso sí es bueno! 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 bonito, ahí quedó este bonito zapateado para ustedes, de los temas por acá, pues bueno, solicitados para cada número especial contemplado para esta bonita ocasión, vamos a pues bueno, por último